¿Y bien, Luke? ¿Se ve algo por ahí? No, nada. La verdad es que me cuesta mucho creerme todo esto. Parece una historia de miedo. ¿Será verdad? Pronto lo averiguaremos. Y además, un niño predice dónde aparecerá el espectro. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos si no llega ni a aparecer? ¿Qué... qué podría ser eso? Parece... parece música. ¡Debe de ser la flauta! ¡A la ventana! ¡Oh! ¿Qué es eso? Puede ser... ¡El espectro! ¡Ah! 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 Tras ver por fin aquel oscuro gigante, me quedó muy claro que debía ayudar al profesor. Juntos desvelaríamos el secreto de aquella terrorífica sombra.